Hola a todos y estamos en la parte número 12 de Tomb Raider Vamos a continuar aquí ¿Qué puede ser que nos le di? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Vieron? ¿Viene solo? ¿No puede ser que nos le di? Al fin Aborto en esto ¡Dios mío! ¡Eso ha estado genial, Lara! ¿Cómo narices has entrado aquí? Con ayuda ¿Green? Sí Pero ha muerto ¡Mierda! Yo pensaba que ese tipo podía con todo Luchó hasta el final Y gracias a él he llegado hasta aquí Hay un helicóptero de rescate en camino Sé que tienen a Sam aislada ¿Habéis visto a Whitman? No llegó a las habitaciones de invitados Seguramente hayan metido al famosete en un azul Lo encontraremos Y a Sam también Pero aquí no podemos hacer mucho Ya veré cómo saco de aquí Tengo que hacerlo con eso ¿Estás bromeando? ¿Es decir que esto es Yamatai? Algo con esto O sea, esto Solo que no es lo que esperas Creo que eso es quedarse Sam tiene algo que hacer en todo esto Genial ¿Tienen a su Charles Manson particular? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Woo! ¡Qué! ¡Buen trabajo, nada! ¡Este lugar no es nada estable! ¡El suelo está empezando a romperse! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Salta! ¡Mantelante un poco estable estable! Ah, soy yo ¡Me alegro de miedo, Satan! ¡Vale! ¡Y ahora que no! ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, ahí Eso Esto Esto Si esto Se cae Si, ya entendí ¡Seu ¡Y ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! A ver, yo lo saco. La segunda. Vamos a ver qué hay acá. No, pues creo que es lo único que le puedo hacer. Claro, no puedo creer que diga esto, pero necesitamos una explosión más grande. No puedo creer que diga esto. No puedo creer que diga esto, no puedo creer que diga esto. Hemos salido, pero esto se viene abajo. Claro, un punto de encuentro al otro lado del puente. El helicóptero es la vez. Clara todavía está buscando a Sammy Whitman. Uy, de seguro aquí Sam está como en el vital. No puedo creerlo. hay un par aquí al lado a ver, si le vamos por aquí el ritual de la tumba de Hínico, ¿por qué le interesa tanto a Matías? Uy, se ve que iba a ver Es una cosa de pelea aquí. Bueno, ya supongo. Qué casualidad que hay justo un trozo de piedra en la pared ahí, igual que con los que puedes escalar con el piolet, ¿no? Sí. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Cuando han visto que no era peligroso, me han dejado moverme casi a mis anchas. ¿Sabías que habían capturado a los demás? Sí, Sam está ahí dentro, pero sin un arma no podía rescatarla. Los Solari son una maravilla de la antropología. Whitman, son unos locos asesinos. Tenemos que sacar a nuestra gente de aquí. Sí, sí, claro. Yo me quedo aquí. Llámame después. Creo que no me entiendes. Has sido elegida, Samantha. Es un gran honor para ti, para todos nosotros. Hay quien dudaba de que fuésemos a encontrarte, pero aquí estás. Por favor, ya sé que crees que soy especial, pero no. No quiero ser elegida. No se trata de lo que quieres, sino de quién eres. La sangre de Gímico corre por tus venas. Creo que lo sabes, Samantha. ¿Estás loco, Matías? ¿Por qué haces esto? Busca respuestas lógicas y razonables donde no las hay. Yo también cometí el mismo error, cuando creía que aquí podían llegar los barcos y que los aviones no se estrellarían. Solo quiero irme a casa. Yo, jovencita, llevo años esperando este momento. He entregado mi vida. ¿Crees que no he intentado irme de aquí, de este lugar? Estamos todos atrapados. Pero tú, Samantha, tienes el poder de liberarnos. Tienes un don por el que muchas personas han dado la vida. El fuego va a peor. La otra ha desaparecido. Hay que terminar con esto. ¡Demitre! Vigílala con tu vida. ¡Lara! ¡Gracias a Dios que estás aquí! ¡Demitre, que me estaba volviendo loca! Tranquila. No pasa nada. No pasa nada. Mis armas. ¿Qué vamos a hacer para salir de aquí? Tenemos que irnos antes de que vuelva. ¡Witman! ¡Witman! ¿Dónde narices está? ¡Corre, Lara! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vuelve a la sala del trono! ¡Lara! ¡Lara! ¡Sigue, Tom! ¡Sigue! ¡Yo buscaré otra salida! ¡Vamos! ¡Ufff! ¡Jugú, tengo todas mis armas! ¡Oh! Está muy raro, no sé ni dónde está la gente Pero pues lo logré Todavía hay más gente aquí, escuché alguien Ahora sí, creo que ya no hay más No, 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 no Me escapa de las yemas, uy Dos de tres piezas de escopete encontradas Eso está bien Pero bueno, vamos a checar aquí Qué tenemos No, yo creí que era por allá arriba Vamos ahora si hay que recalcar bien ¡Fuck! Fíjense que los de escudo No están difíciles de matar ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Por la reina! ¡Encontradla! ¡La chica es mía! ¡Estaba esperando a mi becita! 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 Aquí creo que aplica o sabes... ¡Vamos! ¡Estaba esperando a mi becita! ¡Estaba esperando a mi becita! ¡Estaba esperando a mi becita! ¡Bretad! ¡Estaba esperando a mi becita! ¡Estaba esperando a mi becita! ¡Vamos! ¡Solte ahí! ¡Vamos! ¡Solte ahí! ¡Deja de esconderte! ¡Voy a matarte ahora, niña! ¡Mierda! ¡Lanzagranadas! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Ah, ya está! ¡Vamos! 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 ¡Ya voy! ¡Tienes un mundo lanzagranadas! ¡Vamos! 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 a ver si no 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 literalmente no se mueve no 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 ya tengo una habilidad no a ver entonces vamos a utilizar la de el pechacuchero este no a ver que se estamos matando al esquivar esquivar esquiva vivimente a los enemigos más debiles y ataca a los de cerca para matarlos en instantes está bueno pulse B para esquivar y Y cuando se muestra en pantalla para matar enemigos sin caso Dispara eficazmente el gas ¿Qué? De los disparos Aumenta la capacidad La cadencia de tiro Fren de boca y disparos eficazmente Dos cargadores unidos como la cinta americana que aumenta la velocidad de recarga A ver vamos a tratar de mejorar otra cosa Y bueno Y le voy a parar aquí Espero les haya gustado este video Si fue así denle like y nos vemos en la próxima parte Bye Bye